Doctor Rosario Márquez, febrero del año 2020 es una fecha que posiblemente por la madurez del pueblo dominicano y la madurez de las clases políticas del país, pudo evitarse una verdadera tragedia. Se abortan unas elecciones por motivos que todavía, de hecho, no han quedado nada claros. Usted es una persona que, por haber sido presidente en más de una ocasión de la Junta Central Electoral, debe conocer todo lo que se mueve, o por lo menos casi todo lo que se mueve, dentro de una institución de la cual depende prácticamente que se mantenga la democracia en nuestro país y que se cumpla con los mandatos que nuestra Constitución tiene a nivel de elecciones. Nunca quedó claro. Se ofrecieron declaraciones oficiales sobre lo que posiblemente pudo haber pasado cuando se abortaron las elecciones de renglón municipal. La crisis que prácticamente se desató en República Dominicana conllevó a que las autoridades de aquel momento trajeran una comisión de la Organización de Estados Americanos, OEA. La comisión dictaminó que no había acontecido prácticamente nada de lo que el oficialismo dijo en ese momento. ¿Considera usted, desde su punto de vista político, teniendo lógicamente en cuenta su experiencia como expresidente de dicha Junta Central Electoral, que debe permanecer impune o que en algún momento República Dominicana debe realmente recibir un ejemplo? Porque definitivamente el oficialismo ofreció declaraciones oficiales que fueron completamente distantes de lo que finalmente dictaminó la Comisión de la Organización de Estados Americanos. Mira, yo tuve la oportunidad de estar en todas las esferas de la Junta Central Electoral. Mi primera ocasión fue como delegado. Yo fui delegado ante la Junta Central en los 90. Y posteriormente, como consecuencia de un acuerdo, un consenso político, accedí como miembro de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral, que hoy le llaman Tribunal Superior Electoral en calidad de miembro. Eso fue en la gestión de Morel Cerda. Posteriormente, en el año 2006, al elegir la Junta Central Electoral, la ley establecía que había un pleno y habían dos cámaras, una Cámara Contenciosa y una Cámara Administrativa. Y me eligen presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, que manejaba el montaje y la administración del proceso. Y finalmente, del 2010 hasta el año 2016, fui electo presidente de la Junta Central Electoral. Es decir que, podría decir que yo tuve aproximadamente 14, casi 15 años en la administración de los procesos electorales. Por mandato constitucional, las elecciones se realizaban cada dos años. Ahora las elecciones se realizan cada cuatro años. A mí me tocó administrar cada dos años una elección. Por tanto, el tiempo que yo tenía entre una elección y otra era relativamente corto. Y yo interviné en más de ocho elecciones nacionales. Tanto para las elecciones de término medio, que era cuando se elegían los alcardes, y se elegían los alcardes primero, y después se elegía el presidente y los congresistas. Las elecciones del año 2016 fueron complicadas porque, por mandato constitucional, ese día, en un solo día, se eligieron todos. Después, en el 20, entramos ya en otro proceso, y entonces en esa ocasión se eligió nada más tres meses antes, en febrero, lo municipal, y ya en el mes de mayo debió elegirse la parte congresual y presidencial. Se intentó elegir en febrero y hubo que postergar para el 15 de marzo. En efecto, pero era lo que decía la Constitución, que en febrero se elegían lo municipal y que en mayo, por eso dije, debía elegirse lo presidencial y congresual. No ocurrió así. Y debo decir que es un mal precedente para el país, para la democracia dominicana, porque todo lo que habíamos logrado en materia de avance y consolidación de la democracia, en lo que tiene que ver con la gerencia y la administración de los procesos de participación política de la ciudadanía, retrocedió. Hasta ese momento, la Junta Central Electoral era un paradigma a nivel internacional y se tomaba como ejemplo en toda América Latina. A tal nivel que en nuestra gestión llegamos a tener la presidencia de UNIONES, que era la Unión Interamericana de Organismos Electorales, y en la primera elección que se hizo con 102 órganos electorales mundiales en la ciudad de Corea, nos tocó también ser electo presidente de la Asociación Mundial de Órganos Electorales, donde competimos con los países más desarrollados, Sudáfrica, India, Corea del Sur, México, otros países. Pero el nivel de prestigio que tenía la Junta Central Electoral Internacional era tan grande que nosotros logramos salir electos. ¿Por qué era ese prestigio? Bueno, nosotros en nuestra gestión logramos consolidar tanto el sistema que en elecciones como Ecuador, o como Bolivia, o como Honduras, o como El Salvador, o como Guatemala, nosotros generalmente eran los que asesorábamos esos procesos. Y los equipos de la Junta Central Electoral, nosotros se los facilitábamos a esos órganos electorales para que tuvieran procesos electorales transparentes. Al darse la situación que se produce en febrero, todo eso volvió hacia atrás. Y la Junta, que era un órgano que exportaba su experiencia, el expertise que había logrado en el montaje de los procesos, también perdió ese prestigio. ¿Por qué se produjo ese hecho? Ese hecho se produjo porque la gestión que nos sucedió en el cargo trató de introducir un sistema electoral diferente al que habíamos tenido en la República Dominicana, que había dado como resultado elecciones transparentes, libres. No significa que no hubieran inconsistencia en todos los sistemas electorales, puede haber inconsistencia. Pero nunca en ningún sistema electoral del mundo se había suspendido una elección después de iniciada. Nosotros tenemos el récord mundial de que es el único país del mundo donde después que una elección se inicia, se interrumpe y se suspende. Eso no había ocurrido en ninguna parte del mundo, así lo declaró la propia Organización de Estados Americanos. ¿Por qué se dio eso? Bueno, nosotros como partido político hicimos una denuncia el viernes anterior a las elecciones ante la Organización de Estados Americanos y dijimos que teníamos información de que había problema de inconsistencia en el manejo de los equipos de votación que habían sido ya colocados desde el jueves anterior en todos los centros de votación y que habíamos recibido la información de que en muchos lugares las boletas electrónicas no tenían toda la data requerida para que se pudiera ejercer el derecho al voto. En algunos lugares, por ejemplo, había partidos que no aparecían o había candidatos que no se registraban y en otros sencillamente que no aparecía nada. Cuando llevamos información a la OEA se solicitó una reunión a la Junta de cuál era la situación que había y esa misma noche ellos hicieron un levantamiento y el sábado anterior la Junta dio garantía de que antes de las 5 de la mañana del domingo eso iba a estar resuelto. Recuerdo como ahora que a fin de nosotros poder tener certeza de lo que estaba ocurriendo a través de algunos ciudadanos, incluso en ese momento me recuerdo que me acompañaba el general Guzmán Fermín que hoy está con nosotros aquí y nos acompañó e hicimos una investigación en toda la región del Cibao, sobre todo en San Francisco y esa zona y ahí nos confirmaron que la denuncia que nosotros teníamos era correcta y que efectivamente se estaba dando esa inconsistencia. Pero la Junta le aseguró a la OEA y a los observadores internacionales que ellos iban a resolverlo, pero se le hizo una pregunta. ¿Ustedes tienen información de cuál es la dimensión de las inconsistencias en los equipos electorales? Y ellos dijeron que no sabían el nivel de inconsistencia. Y yo recuerdo que yo les dije, miren, hay dos elementos que dicen que esas elecciones van a fracasar. El primer elemento es que ellos dicen que no saben la magnitud de la inconsistencia, es decir, ellos no saben cuántos equipos están dañados un día antes. Y el segundo elemento es que ellos dicen que lo van a arreglar en el periodo que va de 4 a 7 de la mañana y que ellos esperen que a las 6 de la mañana todo esté resuelto. Y yo les dije, miren, el dominicano tiene un tema y es que el dominicano es chivo, es el término que se usa, es esquivo y desconfiado. Si usted instala un equipo un jueves y ese equipo está ahí jueves, viernes y sábado y usted se aparece en la madrugada del domingo y dice que usted va a cambiar ese equipo, usted no puede salir fácilmente corriendo porque le van a dar una carrera o usted va a tener un problema grave. Porque todos los delegados que están ahí dicen que lo que van a ir a cambiar el software para hacer un fraude. Y ahí lo que va a haber es una gran tribulca. ¿Cómo ocurrió? En todos los sitios que intentaron ir a resolver, tuvieron que salir huyendo. Porque la gente no lo dejó. Pero entonces, en adición a eso, la magnitud no era como yo decía, a lo mejor un 5, no, era todo el sistema. Y como consecuencia de eso, ellos tuvieron que suspender la continuación de la votación porque tú no puedes hacer un proceso electoral donde hay candidatos que no aparecen. Porque si el candidato no aparece, entonces ya tú estás sesgando la posibilidad de que un ciudadano pueda ejercer el voto en contra de ese partido, en contra de ese candidato. Poco importa de qué partido fuera. Eso a nivel de boletos. Pero el padrón había candidatos que no aparecían y ni siquiera podían votar por ellos mismos. Eso quiere decir que de la Junta Central Electoral de ese momento hubo falta de preparación y hubo falta de previsión para que ese fenómeno se diera. La Junta pudo haber resuelto el problema satisfactoriamente. Si con tiempo, cuando se le hizo la denuncia, simplemente tenía que haber tenido lo que se llama un plan de contingencia. Cuando se organiza un proceso electoral de esa magnitud, tú tienes que tener un plan A y un plan B. El plan A es tú usar los equipos y el plan B, si el equipo no funciona, tú lo tienes manual. Y simplemente tú acude al manual y con el manual realiza las elecciones y no hubiese pasado nada. Ellos no se prepararon con un plan de contingencia y ese es el resultado de que las elecciones ese día no pudieran realizarse y no transcurrieran un poco más tardío, pero sin mayores inconvenientes. El informe que rindió la Organización de los Deputados Americanos contuvo 21 hallazgos. Y esos 21 hallazgos para mí eran 21 imputaciones de negligencia, deficiencia, que si se hubiese hecho una investigación profunda, hubiese tenido consecuencias judiciales para quienes administraron ese proceso electoral. Ya fuera por falta de capacidad o incompetencia o por malicia, si es que la hubo, porque no me toca a mí decir o hacer una afirmación de ese tipo. Pero evidentemente que hubo una falta de competencia en la gerencia y administración que se tradujo de alguna manera en un gasto excesivo del dinero público que el Estado Dominicano había dispuesto para la compra de esos equipos y por demás también en un trauma que afectó la transparencia y la diafanidad de los procesos electorales que tenía más de 50 años que venía organizando procesos electorales más o menos regulares y sin grandes contratiempos. Gracias por su respuesta. Un proceso que realmente puso en juego la credibilidad de la Junta Central Electoral, de su presidente y muchas otras cosas más, como usted dice, pero que al final no hubo una consecuencia para los responsables de no haber detectado a tiempo, sino que otro equipo, que era su equipo, sí había previsto esas fallas que podían ocurrir en este proceso electoral que al final retrasa lo que es nuestra democracia para la historia. Ahí estaremos para la historia. Mire, usted da un dato ahí que complica más eso todavía. En el año 2018, esta Junta llegó, la que administró en ese momento, con una idea equivocada de lo que había ocurrido y quiso afectar la funcionalidad y la imagen de la gestión que ellos, que le predecieron, que ellos sucedieron. Y de alguna manera quisieron estigmatizar el uso de esa tecnología. Y yo recuerdo que en el año 2018 ellos formaron una comisión integrada por el director de informática de la cervecería del VHD de la Pucamayma, de INTEC, y de 6 o 7 entidades bancarias y universitarios, para que hicieran un estudio y determinaran si efectivamente esos equipos estaban aptos para ser utilizados. La Junta nunca dio a conocer ese informe. Yo tengo el informe. Y el informe que se dio a conocer, lo vine a conseguir hace como 5 o 6 meses, porque ellos siempre se negaron a darlo. Cuando se produjo el cambio, la nueva gestión, yo pude conseguir el informe. Y el informe de esos técnicos determinó que los equipos estaban en un 98% en excelentes condiciones. Es decir, los equipos, según esos técnicos especializados que esa misma Junta buscó, determinaron que los equipos funcionaban perfectamente. O sea, que fueron manipulados. No, lo que eso quiere decir es que ellos dijeron que los equipos no servían para justificar la adquisición de nuevos equipos. Y entonces, el equipo, el grupo de científicos, de directores, fíjense la institución que le estoy hablando. Estoy hablando de los directores del centro de cómputo, del VHD, de la cervecería, de la Pucamayma, de la Intel, de todas estas universidades. Ellos lo buscan para que den un informe. Y ellos le dicen, no, pero mire, esos equipos están en perfectas condiciones y se pueden usar. Sin embargo, ellos dijeron que no, que no servían. O sea, ellos le mintieron al país y que no se podía usar. Pero les voy a dar otro dato. ¿Y lo van a usar ahora? No, no, el dato que les voy a dar es peor. ¿Se están sugiriendo eso? Cuando fracasa el proceso electoral en febrero y se hacen las elecciones en marzo, ¿ustedes saben con qué equipo lo hicieron? Con eso que ellos dijeron que no servían. Y después, en las elecciones de julio, en la presidencial, les lo hicieron con esos equipos que ellos no servían. Pero se quedaron callados y no lo dijeron al país. Y ahora mismo, ahora mismo, esos equipos son los que se están utilizando en los sistemas de seguridad social del gobierno. Eso lo facilitó, una parte de ellos lo solicitó, lo facilitó la Junta Central Electoral. Y hay aproximadamente 2.000 equipos que se están utilizando actualmente en las juntas electorales y en las oficialías del Estado Civil. Y le voy a dar una primicia a este programa. Esta semana, dos partidos políticos respondiendo a una solicitud de la Junta Central Electoral acaban de enviar una comunicación diciéndole a la Junta Central Electoral que están de acuerdo en que se utilicen de nuevo esos equipos en las elecciones que vienen. Oigan cuáles son esos dos partidos. El Partido Revolucionario Moderno que acaba de enviar una carta que está depositada en la Junta Central Electoral diciendo que los equipos deben ser utilizados. Y el Partido de la Liberación Dominicana que acaba de mandar una comunicación que está depositada en la Secretaría General de la Junta donde está diciendo que está de acuerdo, no solo que se usen, sino que se use el mismo sistema que se utilizó en el año 2016. Eso quiere decir que todo ese lodo y toda esa campaña que se hizo fue una campaña interesada en afectar la imagen de una gestión. Pienso yo que por alguna mezquindad o una falta de comprensión de que al final esos equipos son del pueblo dominicano, no son equipos de Roberto Rosario, son de la Junta Central Electoral. Y esos equipos de la Junta Central Electoral no fueron comprados para una elección. Esos equipos deben tener un periodo de no menos de 30 años de utilidad. ¡Gracias!